¡Gracias! En Damas, Colombia. Muchas felicidades, chicas. Una gran cita deportiva y ustedes han sido las grandes protagonistas desde que comenzaron, ¿no? Primero, ¿cuál es su nombre y de qué club viene? Soy Ana Sofía Murcia y vengo del Club Militar de Golf en Bogotá, Colombia. ¿Usted? Soy María José Marín y vengo de Cali, Colombia, del Club Parallones. ¿Pero vengo de Pueblo Viejo en Cotá? Muy bien. Luz María, Luz María, ¿no? Bueno, luego se van a la piscina, me dicen ustedes, ¿no? Sí, allá primero. ¿Dónde se va a hacer frío? Pues yo me voy a dar hipotermia, pero no importa. ¿Qué te dijo el papá? No, me apoyo en eso. Ah, ya. Que te saquen los zapatos. Sí, nomás que me saquen los zapatos. Bueno, chicas, ¿cómo ha sido este torneo? ¿Cómo lo catalogan? Porque ha habido mucha competencia, mucho nivel, ¿no? Y ustedes han sabido sacar a flote los resultados, demostrando ser grandes golpistas de la región. Pues yo pienso que este torneo en especial fue de resistencia y, a la verdad, de mucha estrategia. Y como es un torneo más importante en equipo, pues siempre estar muy unidas porque, pues, somos las representantes de Colombia, ¿no? Muy bien. Una ronda interesante, par de cancha la que hiciste en este último día. Sí, muy bien. ¿Cuántos verdis? Un verdis. ¿En qué hoyo te acordaste? En el hoyo... Ay, en el hoyo cinco. Hoyo cinco. ¿Usted cómo le fuiste? ¿Algún verde de repente en esta ronda final? Eh, sí, hice verdis en el hoyo siete. Ay, yo siete. ¿Algún verde de esta ronda final? Eh, sí, hice verdis en el hoyo catorce. ¿Cuánto firmó esta jornada? Eh, tres más. Tres más. Bueno, son grandes resultados interesantes de figuras que están comenzando a emerger en nuestra región. ¿De aquí qué se viene? ¿De qué otro torneo internacional? ¿Tienen alguno en agenda, quizás? Eh, pues, a mí me invitaron a la ANICA. Ah, ¿en Uruguay en noviembre? Sí. ¿Qué más va a estar allí en ANICA? No, no, ninguna verdad. Bueno, hay que apoyarle entonces a Luz María. ¿De repente pensaron que en algún momento se puso en riesgo este torneo para ustedes? Eh, pues, estos dos últimos días que tuvimos bastante ventaja, no, la verdad, no hubo mucho riesgo. Yo pienso que en los primeros días lo bueno fue que Colombia tuvo gran ventaja y pues eso fue lo que nos hizo ganar. El score final que ustedes lograron, 585, ¿no? Con relación al segundo de Argentina, 598. Eh, sí, señor. El segundo día le llevamos 8 puntos, el tercer día ya 10 y hoy le sacamos 13 en total. Argentina venía a ser campeona, ¿no? Sí, el año pasado arrasó con todo. Tmr. Ese. Tmr. Gracias por ver el video.